hola hola mis amores bienvenidos a un blog más del canal yo estoy ya camino a mi medio para buscar los resultados de el análisis de sangre en esos cubos que van ahí por la basura la van a pasar a recoger hoy en esta ciudad cada ciudad tiene un día específico para recoger basura y tenemos un calendario entonces tienes que estar al pendiente porque si se te pasó tienes que quedarte con tu basura en casa es tempranito son los 8 de la mañana de que a los chicos en la escuela y tengo entonces que recoger los resultados y volver a casita porque mi suegra se va hoy ya entonces tengo entonces que despedirla antes de que se vaya pero bueno en fin rapidito que mi bus se tardó hoy y tengo que visitas a las 8 y media y son las 8 y 25 pero está allá y adelante y mis amores miren lo nublado que está de con neblina parece un cuento de terror el clima de halloween que les parece para empezar con el mes del terror llegamos a ver a ver a ver a mover la colita hace ya frio el otoño ha llegado ya el otoño llegó ya ya no fueron los marcianos yo de tosas por la música la música por dentro le cuento ahora que pasó ok esperar total y completamente vacío de nuevo porque es muy temprano normalmente la gente comienza a llegar un poco más tarde y todavía no ha llegado a la ola de de la gripe de otoño todavía pero en dos semanas más para comenzar entonces se llenan los médicos además han puesto un impuesto vamos a hablar de eso en los bienes de viviendo en alemania han cambiado las reglas para el médico y el que venga un médico porque si sin tener nada sin tocar la cita de chequeo de local de cada seis meses más o menos que donde toca se arregló el problema miren esto aquí vacío ya nadie viene sobre todo personas mayores les encanta venir a los médicos simplemente para hablar con la doctora porque como se sienten un poco solos y eso me encantaba y el seguro o sea el ministro de salud tomó cartas en el asunto dijo que no podía me digo ya sé porque sí voy a aclarar que más y los bienes de en alemania voy a poner revistica esperar porque la doctora llegó pero se está preparando y eso toma su cafecito prende su computadora el paso termine mis amores hay un fuego en h&m pero no se ve humo tiene que ser algo pequeño pero llegaron los bomberos enseguida nada termine mi cita me voy para mi casita rapidito y les cuento con usted en casita no 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 que no 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 Ya camino a casita, mis amores, bien, venía solita en el bus, desde la ciudad hasta aquí, mi otra ciudad, nadie se montó en el camino entero. Es que esta hora, son las 9 ya, a esta hora todo el mundo o está en el trabajo o está en la escuela. De aquí a las 12, prácticamente muerto. Pero aquí a mi ciudad entra un bus cada hora, o sea, a las 10 a 1, a las 11 a 1, y luego a las 12 vienen 2, 12 o 12 y media por lo de la escuela. Entonces, y a las 6 de la tarde es el último bus que viene para acá, para mi pueblo. Esto es un campo. No, déjame yo entonces agilizar a ver si llego antes de que mi suegra ya se tenga que ir, la van a pasar a recoger su amiga donde ya estaba. Ella la viene a buscar y la va a llevar a la estación de tren, porque en una hora sale su tren, yo espero llegar a tiempo para, pero yo me despedí de ella antes de yo irme en caso de que yo no pudiera encontrarla. Pero, vamos, vamos a darle, dame lo encuentro. Está aquí todavía, está aquí. Cuando yo vi esto abierto, yo dije, ay Dios mío. No, ella está aquí todavía. Elizabeth? Ya. Adiós. 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 Un saludo. Un saludo. ¿Estás invitada? Sí. Ok. ay mis amores se acaba ya de ir mi suegra la recogió su amiga ella estaba bien nerviosa porque realmente ella se pone muy nerviosa cuando va a viajar pero a muchas personas le pasa eso yo me pongo grave cuando voy a coger un avión ella se pone nerviosa cuando va a tomar el tren y avión le hablan de eso no mi amor eso es así estoy haciendo un cafecito entonces aquí mis amores y mi cafetera vieja bueno vieja que en realidad tiene un par de meses apenas pero no la otra porque honestamente a mi me gusta más el sabor de esta mi esposo dice que por qué entonces tú no usas más la otra y digo yo porque me gusta esta y ella la quería de que empacar y ponerla para allá para el ático y yo le dije no mi amor déjame mi cafetera en rubé déjame yo entonces ponerme a tomar mi cafecito me voy a hacer un desayunín ah no pero todavía yo no he roto ayuno así es que no mi amor déjate de cosas oye son las 9 y 20 y ya yo quiero di que di que di que come la muchacha me voy a poner a arreglarme para grabar déjame ver entonces para que yo blanda yo estoy haciendo café lo que voy a hacer entonces mis amores es que me voy a arreglar para ponerme a grabar aprovechar el tiempo porque yo hasta las 12 ya no tengo prácticamente mucho que hacer porque todos los videos para este canal están hechos editados y todo entonces tengo tiempo voy a poner a grabar material previo para no necesitar pararnos en este canal más hasta la navidad bueno y tampoco porque el año que viene que yo me voy a ver de vacaciones en abril en las vacaciones de semana santa así que de aquí a ya mi hija a trabajar duro y culpero dale duro a las cosas no vemos ahora déjame yo vaciar la máquina que estaba así que ya está sí está lista regresamos de buscar a Maya mis amores yo creo que avisé de todo esa chica que estaba ahí que yo le mostré ella está tocando en todas las puertas me tocó a mí ahora mismo ella está a una organización de ¿qué fue lo que me dijo? yo ni lo entendí bien yo estoy cocinando ay ¿qué fue lo que dijo? de medio ambiente de una organización libre de medio ambiente entonces ya quieren ver quienes están interesados en unirse a la causa y a las para ponerle la lista de las protestas me dijo porque aquí en Alemania el tema medioambiental está mega caliente o sea no se habla de otra cosa Greta ha hecho una revolución Greta Thunbach ustedes saben yo le hablé de ella en un video aquí viernes de viviendo en Alemania y ahora esto está mis amores que una muchachita joven yo como de lado de Mani tal vez y no está yendo a la escuela por estar entonces haciendo eso yo opino que una cosa es preocuparte por el medio ambiente reciclar tener cuidado por ejemplo con los desechos que tú lo que tú desechas como lo desechas etcétera etcétera y otra cosa muy diferente es tomar eso así como como les explico como los hippies en la época de los años 60 algo similar como una excusa como para llevar un estilo de vida no sé falta la escuela bueno en fin un sinfín de cosas yo no sé yo sé que ese tipo de temas levanta muchos problemas muchas incomodidades hay quien dice no proteger el medio ambiente es más importante que ella la escuela porque tú ahí no aprendes nada pero yo opino lo contrario entonces bueno nada entonces le dije no amor muchas gracias pero no yo no puedo estar yendo para protesta y cosas así me dijo ah no está bien no hay problema yo te voy a dar un brochure para que me doje un brochure para que yo entonces vea las fechas que ellos van a estar haciendo protestas y si yo quiero cooperar por lo menos entonces económicamente para las pancartas y no sé qué cosa yo le dije está bien no hay problema déjalo ahí gracias pero me parece un exceso pero eso aquí es un tema calientísimo me tocó déjame yo poner más el almuerzo ok tengo que ir a recoger a Maya y está lloviendo típico clima de otoño y tengo que darme rápido porque Alex llega hoy casi en el mismo tiempo que yo tengo que buscar a la nena o sea tengo que moverme rápido resulta que cuando yo la llevé hoy en la mañana nos dimos cuenta como por aquí fue que la sombrilla en ella no la tenía yo pensé que ya la había dejado en la casa ella me dijo no yo me la llevé mami se me cayó en el camino dije no te apures cuando yo te vaya a buscar estoy casi corriendo les cuento en la casa el detalle mis amores me estoy poniendo a hacer el almuerzo voy a hacer de nuevo un pollo con curry y calabaza esto es calabaza que me preguntaron en el otro video y que es eso Nelcy esto es calabaza y este es del tipo jacojodo 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 jajaja es muy muy querida aquí en Alemania porque para comer es excelente sabe súper dulce es como si fuera papa amarilla es riquísima bueno nada en fin que voy a hacer el almuerzo temprano porque hoy recogí ya temprano y nos vamos a poner a hacer la tarea y lo de la sombrilla se lo cuento ahora no se me ha olvidado se lo cuento ahora ay miren como va el curry mis amores entonces yo ahora pico la como se llama la uyama eso se llama uyama calabaza es uyama para los dominicanos y le pico la papa y esas cosas bueno en fin el almuerzo va en caminillo y les voy a contar lo de la sombrilla déjame yo parar esto para que no me vayan a bloquear el video por eso porque ustedes saben que youtube está muy ñoño por lo menos aquí en alemania sobre todo de contenidos de terceros y de programas de música bueno en fin ya yo le he contado eso varias veces en fin le cuento entonces ahora en lo que mi almuerzo está reparándose está casi listo mi esposo viene hoy temprano bueno relativamente temprano viene una hora más temprano de lo regular pero igual tiene que ir entonces luego a hacer la compra entonces ahí está la cosa ustedes saben mis amores que nosotros aquí en mi familia dividimos las funciones o las atribuciones de cada uno como pareja digo yo él como mi esposo y yo como su esposa mayormente la mayor parte de las obligaciones la tengo yo con los niños de llevarlo buscarlo de la escuela de atender lo que se van a poner prepararlo para irse para la escuela chequear entonces que a la hora que lleguen quitarle la ropita darle de comer hacer las tareas limpieza organización del hogar en fin ustedes ya saben a lo que yo me imagino a lo que yo me refiero para una latina esa es el tipo la típica obligación de una pues mujer casada con hijos y esas cosas pero ustedes saben yo les había comentado que para las mujeres alemanas eso no es para nada normal ni lo correcto ni lo común y cuando y estaba mirando precisamente ahora que he parado acabé de ver entonces saben mis amores que yo con mi sky puedo grabar todos los programas que yo quiera ver en un momento dado ese programa se llama paula comb y yo le voy a dejar el nombre por ahí es un programa en alemán evidentemente todo lo que veo en la televisión es en alemán a menos que vea algo en sky en netflix y den la opción de que también lo pueda ver en español entonces sí de lo contrario todo lo veo en alemán de todas maneras también se les recomiendo mucho a las personas que iban aquí que hagan eso porque eso le va a ayudar mucho lo que es el idioma lo que es adecuar el oído lo que es aprender un poco palabras nuevas y cosas así o sea se los recomiendo bastante no porque usted viva aquí y tenga la opción por ejemplo en internet y youtube y muchas otras cosas y de leer por ejemplo noticias en su idioma natal en este caso español imagino yo siempre que todas las personas que me siguen hablan español que lo hagan o sea no se los recomiendo o sea claro yo también veo muchísimas cosas en español obvio pero también veo cosas en alemán porque te ayuda te ayuda en el idioma para empezar pero también para entender muchas cosas la cuestión es que este programa me gusta porque ella habla de las bueno el programa es extenso ahora en la segunda parte que ese es ya un poquito más tardecito me parece que a las 10 es esa parte porque el primero yo creo que a las 8 yo ni sé bien porque qué problema que yo lo dejo grabando yo lo veo cuando yo pueda en la primera parte ella es más suavecito habla sobre temas problemas de pareja situaciones y cosas así y yo me voy más o menos empapando de cómo son las situaciones o las relaciones sentimentales desde el punto de vista de los alemanes aparte de la mía propia y esas cosas y luego la segunda parte hablan de situaciones que no se pueden mencionar eso señor en un video ahora en youtube señor pero todo esto se ha puesto por dios problemas y ese tipo de cosas entonces hablan de ese tipo de situaciones y me gusta me gusta mucho verlo les contaba lo de la sombrilla entonces mi amor ah no espérate antes de pasar a lo de la sombrillita de maya que me estaba llamando la atención porque el problema del día de hoy es una pareja que se está a punto de separar tienen cinco años casados y ellos tienen dos niños entonces se casaron se conocieron se casaron tuvieron dos niños muy rápido bla 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 son jóvenes no tienen ni siquiera treinta y entonces se sienten ahogados se sienten como que el amor se ha acabado prácticamente y estaban a punto de divorciarse acabando de hacer una hipoteca y compraron la casa tienen un año en esa nueva casa etcétera etcétera entonces están ante la disyuntiva de si se separan primero los dos niños se van a quedar entonces con padres separados a verse cuando se pueda segundo entonces el problema económico que representa eso porque luego entonces van a tener la deuda por tanto y tantos años que se hace para una hipoteca en fin bla bla entonces el problema de ello básicamente es que la mujer se siente poco valorada porque ella está en la casa con los dos niños cuidándolo por supuesto son pequeñitos ella dejó su trabajo para quedarse entonces cuidando a los niños y ahora ya se siente que él no la valora porque ella siempre está en la casa y la pregunta más frecuente la discusión más frecuente que ellos tienen ella dice que su esposo cuando llega del trabajo de ocho horas de trabajar le dice a ella que ella hizo durante todas las ocho horas que él no tuvo en la casa que él le da la impresión que ella será será que se la pasa viendo televisión y todas esas clases de cosas y es enorme y señores yo dije pero ese es el problema más común que todas las parejas prácticamente tienen cuando la mujer está en la casa si los dos trabajan pues no pero entonces vienen otras discusiones pero cuando una mujer está en la casa es ama de casa siempre viene esa es la discusión más común que tú hiciste ¿no? o sea como que uno en la casa mira ustedes siguen mi vida del día a día más o menos o sea más o menos lo que yo más o menos lo voy recopilando y así que no es ni la mitad en realidad de todo lo que yo verdaderamente hago sin contar con todas las horas que yo me la paso grabando editando y todo eso que no se lo voy a poner en un blog o sea aburrido en verdad entonces todo eso cuenta también con todo el trabajo que yo tengo más o menos que hacer como persona tengo la suerte de que mi esposo valora muchísimo mi trabajo y lo ve como un trabajo como youtuber pero como madre aún más de hecho incluso es muy frecuente que mi esposo por ejemplo me dé las gracias por todas las cosas más o menos que yo voy haciendo cuando yo cocino él llega a la casa y la comida está rica me dice amor gracias y cosas así por esto él me valora ese tipo de problemas no yo no lo tengo con mi esposo porque él sabe porque vivió una vida viendo que toda la situación en una familia no era así entonces para él no es todo lo que yo pueda hacer como mujer en aporte al hogar y el cuidado de los niños como ama de casa y quedarme en casa y en cierto modo sacrificar porque eso así lo ven las mujeres alemanas sacrificar mi tiempo sacrificar mis mejores años sacrificar el dejar de ganarme un dinero X el dejar de pagar mi renta el dejar de etcétera etcétera las mujeres alemanas lo ven como un sacrificio que en ocasiones ni siquiera es pagado o que no merece la pena yo como soy latina y tengo entonces el pensamiento un pensamiento más maternal más en pro de las latinas somos mujeres que nos sacrificamos mucho primero por la familia por los padres luego entonces por los hijos luego entonces por los amigos y así por el estilo entonces tengo otro pensamiento para mí no es ninguna pérdida de tiempo todo lo contrario para mí es una dicha para mí es una bendición el yo poder hacerlo o sea yo no siento que estoy perdiendo mi tiempo porque yo estoy en la casa y además de eso gracias a Dios que aparte de eso en mi caso personal pues económicamente hablando pues yo tengo entonces mi entradito también por el lado de lo que es YouTube que no es una cosa del otro mundo tampoco no vaya a pensar la gente yo no me ve rico con esto bueno por lo menos yo no esos YouTube que tienen 100 mil 150 mil reproducciones por cada video le va mejor pero no me quejo tampoco o sea lo que le quiero decir es que me entra algo entonces nada yo lo hago con muchísimo gusto o sea yo no me siento que yo esté perdiendo mi tiempo porque yo se ama de casa no siento que el hecho de yo dedicarle estos años a mis hijos y al cuidado de ellos sea perder el tiempo yo no pero bien lo de la sombrilla de Maya fue que que cuando nosotros fuimos para la escuela hoy en la mañana fue eso yo voy y la llevo y estaba lloviendo o sea está lloviendo mucho los últimos días ya entre el otoño de lleno de hecho está bastante oscuro se estaban dando cuenta y resulta que está oscureciendo bastante temprano ya y eso ya el otoño ya y en invierno a las 4 de la tarde ya está oscuro entonces nada cuando yo me fui a llevar a Maya hoy en la mañana ella se llevó su sombrilla yo me llevo la mía ella se llevó su sombrilla y la puso la enganchó en su en su rola que eso se le llama rola aquí pero que yo una persona me comentó en un comentario y me dijo que le llaman scooter ah gracias yo no sabía yo pensaba que eso se le decía patineta en español como yo simplemente lo conozco por rola que es el hombre que le tenemos aquí en alemán en fin y ella se la enganchó ahí entonces nada nos fuimos ella iba delante de mí y yo le llevo su mochilita y yo andé yo iba con la mochilita de Maya aquí y mi sombrilla en la otra mano no estaba lloviendo mucho estaba como que cayendo al guito nada más muy simple ella no no la abrió no la quería abrir porque dije que no estaba lloviendo según ella le enganchó nos fuimos cuando llegamos cuando íbamos por mitad de camino ya casi llegando a la escuela yo me di cuenta comenzó a llover no fue así fue comenzó a llover bien y yo abrí mi sombrilla y ahí fue que yo me di cuenta le dije ¿y tu sombrilla? porque ella entró varias veces a la casa yo la preparé y era muy temprano entonces ella estaba lista antes e incluso Alex hoy estuvo listo bastante temprano y estuvimos esperando un rato como unos 15 minutos y Maya entraba y salía entraba y salía dejó la sombrilla varias veces aquí y yo le dije ah eso fue que tú la dejaste en la casa por estar entrando y saliendo después que yo la tenía lista me dijo no mami yo me la llevé y yo no me acordaba muy bien en realidad o sea esa clase de detalle cuando tú te dices tantas cosas en la mente yo no me acordaba y dije no eso fue que tú la dejaste y ella no 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 yo me la llevé mami yo la tenía ahí fue que se me cayó en el camino digo yo bueno si se te cayó en el camino no hay problema porque cuando yo regrese y me vaya por ahí yo la voy a ver en el piso porque aquí no se la llevan o sea si tú ves algo una sombrilla en el piso tú puedes ver lo que sea y nosotros lo que hacemos normalmente aquí en mi pueblo es que y yo misma he hecho eso varias veces he encontrado gorritos de bebé o de niño pequeño o guantecito normalmente a veces en invierno no suelo encontrar más cosas porque cuando tú estás caminando así rápido a veces no te das cuenta y lo que uno hace es que lo coge y lo ponen donde lo encontraras en el murito de la casa que esté ahí y tú lo dejas ahí y el mismo dueño de la casa eso no le pone la mano a eso eso pasa día en una ocasión el invierno pasado yo me encontré un par de guantecitos y lo puse al lado de un árbol que estaban ahí y eso se pasó el invierno entero ahí ese guantecito y parece que la persona que lo perdió nunca más lo vio pero como aquí es un pueblo chiquito y nosotros caminamos por la misma callecita todo el tiempo si a alguien se le cayó algo lo va a encontrar porque va a volver a pasar por ahí nada y yo dije no te apureme ya que si se cayó en el camino te la van a dejar ahí tal cual yo me fui cuando volví volví por otro lado y se me olvidó dije conchole cuando yo ya estaba subiendo la escalera dije conchole porque mi casa es bastante grande el terreno ya yo les he dicho y tiene dos entradas por dos calles distintas o por un lado puedo ir y si me voy con rola con malla es mejor por ahí porque ella no tenía que bajar escalera pero si me voy por el otro lado por la parte del garaje tengo que bajar mucho escalera con ella entonces vine por ahí ah pa la porra cuando volví se me olvidó dije ah bueno cuando yo la vaya a buscar a las 12 entonces por ahí por donde yo caminé con ella a ver si está la sombrilla a las 12 vengo ya de eso había pasado la mañana entera bajé de nuevo exacto en un murito estaba ahí alguien la puso ahí la puso acoradita me llevé mi sombrilla y fue donde yo le mostré entonces la sombrilla que ya yo la había encontrado normal eso era lo que yo le quería contar de la sombrilla déjame ver que yo creo que ya el almuerzo está completamente listo y ya maya me está boceando que tiene hambre nos vemos mañana dejando a maya en la escuela mis amores ay pero miren eso es lo que a mi más me gusta del otoño esas flores que van naciendo que son típicas de otoño miren los caracolitos que cosita linda les voy a enseñar entonces ahora caminito a la casa más o menos como se ve la flora en otoño por estos lados y 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 ya llegando casi a la casita mis amores la flora más bonita del camino para mi que es este camino tan chulo que da directamente al garaje de mi casa esa es mi casa y pareciese que crearon este camino especialmente para nosotros aunque no no sé pero así es ok esa es la basura plástica que hoy toca que la vengan a recoger y se pone en bolsas amarillas pero yo tengo doble bolsa siempre por seguridad para que no vaya a romperse y ya ustedes saben se van por la casa ya en casita entonces mis amores resulta que me demore un poquitito porque cuando regresé carlos tenía que ir para el trabajo me puse a cortarle el pelo hablar con él a conversar ustedes saben como somos carlos y yo un par de cositas en esta ocasión no grabé nada con él porque estábamos hablando cosas serias cosas serias cositas preguntas que carlos me hace y cosas así te saben carlos es una persona que tiene primero nosotros tenemos una buena comunicación pero de todas maneras o sea yo tengo una buena comunicación con todos mis hijos con mi esposo con mi suegar con todo el mundo o sea yo soy una persona que ahogo mucho por lo que es la comunicación abierta o sea yo soy así con todas las personas o sea yo le digo a Maya hoy en la mañana cuando la estaba preparando que la iba a llevar yo le pregunto algo y ella a veces me responde entre los dientes me dice que si yo que yo le digo Maya no responda alto claro fuerte diga lo que usted quiere lo que usted siente lo que usted espera hable claro el que habla claro y dice las cosas como son nunca va a tener problema entonces nada yo enseño a mis hijos de esa manera entonces Carlos me estaba haciendo un par de preguntitas sobre su vida personal y estamos hablando de eso entonces esas son cositas muy personal y privadas que no todo se comparte cositas que sean así como le digo divertidas entretenidas o lo que sea muy bien pero hay cosas hay personas mis amores que ponen cualquier cosa en internet lo que sea no importa incluso si eso puede invadir de forma dañina la privacidad de en este caso de tus hijos por ejemplo si son cosas que usted sabe que en un futuro cuando pongas a pensar si lo que yo esté por ejemplo publicando ahora es una foto un video o lo que sea en 20 años mi hijo se va a avergonzar de eso o le voy a buscar un problema en su futuro por eso o cosas así por el estilo entonces ya usted se va a dar la respuesta sobre todo yo estuve mirando una foto de una nena que subieron en redes sociales que página fue ya ni me acuerdo pero tampoco importa y la nena estaba en pañal tenía que tener un añito tal vez paradita la mamá le puso la peluca de ella y estaba desnudita o sea solamente con el pañal y la niña estaba así posando muy y haciendo así no y se le veían la niña tenía era así como que gordita y se le veían cenitos y todo eso pero claro uno sabe que es de de la grasita de bebé baby's pet como le decimos nosotros por aquí y parte de las personas comenzaron a comentar ay mira que bonita otros comenzaron a comentar eso no se hace y así por el estilo miren claro yo no voy a poner esa foto o sea hello si estoy criticando que no hagan eso no lo voy a hacer yo hay demasiada gente mala en el mundo y usted no vive solamente usted apartado usted publica algo en su facebook y cree que como nada mal lo sigue su familia eso no importa resulta que la internet está conectada en el mundo entero usted no sabe que pedófilo al otro lado del mundo está mirando la foto de su hijo entonces no es lo mismo por ejemplo yo misma vivo en un lugar donde es sumamente seguro ya ustedes lo saben se lo he mostrado pero eso no significa que en internet sea igual de seguro que en mi vida física no es lo mismo señores no se confunden aunque usted viva por ejemplo en México en Chile en El Salvador donde sea que usted viva cuando usted publica una foto esa foto no se queda en México ni en El Salvador ni se queda en la esquina de su casa ni la ve nada más su familia usted no sabe a qué nivel esa foto puede llegar a llegar entonces eso no se hace cuidado 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 con exponerse actualmente a nuestros hijos para empezar o sea nada eso ah la basura que ya la vienen a recoger ustedes saben que yo les he contado que la basura la recogen cada dos semanas aquí en mi zona y ya varían más o menos los días pero más o menos cada dos semanas cada diez días depende dependiendo de la zona y dependiendo de la cantidad de personas habitantes que tenga la ciudad y cosas así la misma la recogen cada dos semanas la que les mostré es basura plástica o sea todo lo que es empaques y cosas así por eso vieron esa cantidad de bolsas bueno tampoco no eran solamente las mías también estaba la del vecino que uno aprovecha y vecino con vecino para que las personas que recogen la basura tengan menos que caminar y menos problemas aprovechamos normalmente y acumulamos en una esquina de diferentes dos o tres casas y las ponemos juntas y eso es también costumbre nuestra por estos lados del mundo entonces si la gente de la basura viene solamente se para ahí no tiene que parar en la otra casa en la otra casa en la otra casa sino que a tres o cuatro casas se puede volver a parar una ayudita para los empleados también señores que son gente igual que uno y hacen un trabajo igual que uno o sea hay que ser consciente con todo el mundo usted no puede ir por la vida solamente me importa yo y solamente me importa lo que a mí me interesa y lo que yo quiero y lo demás que se lo lleve un tren pero si el otro pensaba también así dime ya ustedes saben a dónde hemos llegado entonces nada donde la va guardando normalmente yo la guardo en mi garaje las bolsas es esa que está ahí usted está mirando por eso son verdes las mías yo la tengo aquí en una bolsa extra porque la bolsa amarilla que te dan y son tan finitas o sea hace mucho cuando yo llegué aquí a Alemania eran gruesas eran mejor pues ya el estado no quiere gastar tanto y son tan finitas que se rompen fácil y si yo solamente por ejemplo tiro un empaque y tiene un poquito de filo el borde me abre la bolsa entonces me llegó a pasar que transportándola del garaje hacia afuera se abrieron las bolsas entonces ya no lo hacemos más la metemos normalmente casi todo el mundo yo compro mis bolsas todas esas bolsas que están ahí yo la compro en la tienda un paquete de bolsas un rollo de bolsas para la basura y yo la compro y la pago extra la basura la bolsa de basura amarilla se supone que el estado no me la da porque yo pago anual la basura yo creo que son unos 200 al año por la recogida de la basura yo no me acuerdo muy bien ahora mismo o son más no me acuerdo entonces ese precio también me da la basura yo voy al ayuntamiento y me dan mi rollo de bolsas amarillas pues no sirve mi mario hace unos shows ay señores algo típico de los alemanes mis amores protestar gritar mucho ir a las instituciones insultar a la gente exigir 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 el alemán exige siempre que no está mal está bien porque el ciudadano debe de protestar y preguntar dónde está mi dinero pero a veces la alemania como que se van de rosca y yo ya le dije a mi marido ya no vayas porque nos dan un rollo por familia ¿qué familia es usted? tata te buscan una lista si tú no estás en esa lista no te la van a dar y te dan un rollo por casa y mi marido dice pero dime yo tengo entonces que volver aquí después de nuevo debe de rollo no no puedo es un escándalo y yo lindo cuido por favor todo lo que sea con hablar con gente yo tengo que resolverlo yo porque es que mi marido es muy explosivo típico alemán las que tengan marido alemanes saben bien perfectamente de lo que yo me refiero porque ese es el temperamento el temperamento típico alemán so nada voy a ir dejando el blog del día de hoy hasta aquí está bastante surtido me he dado cuenta porque quería comenzar a editarlo y fue que me di cuenta que yo comencé a grabar hace mucho tiempo ya ustedes saben hasta la próxima bye bye hee 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 Gracias por ver el video.